como les va me da mucho gusto encontrarlo con ustedes los que tienen la decisión de buscarme y acompañarme en este capítulo es yo les había comentado de lo que lo que pasó conmigo que me quedé pasada en mi época de poesía cuando yo empecé como poesía ya les he dicho algunas cosas todas estas poesías y las puestas que les voy a comentar forman parte de mi vida fundamental fue el primer amor de mi vida o sea yo tenía 22 años pero no me había enamorado realmente en esta ocasión que transformó mi vida y transformó el futuro de mi vida y lo digo con todo respeto para ella porque ya no me gusta que te haga yo de ella no voy a hablar de ella lo voy a respetar ni voy a decir su nombre ni nada pero fue primero el amor de mi vida y es lo que ustedes van a escuchar de los las poesías pues forma parte de mi vida de mi poesía de mi amor y todo hacia ella yo lo respeto mucho pero es que y se los voy a decir sinceramente algunos le conocen no todos le conocen igual con ella con ella tuve tuve hermosamente tres hijas es buenísimo para mí o sea el producto del amor hacia ella fue producto el nacimiento de tres hijas yo amo profundamente a mis hijas y soy orgulloso de ellas entonces la verdad me siento muy orgulloso la verdad no voy a decir tampoco sus novios que también me regañan mis hijas pues yo las amo profundamente y mis hijos peor no me los adoro pero ellas las respeto mucho y las respeto y por eso no voy a mencionar sus nombres pero bueno si puedo mencionar el caso del caso su mamá pero era no había tenido un novio tampoco ni yo tampoco más llegamos en nuestra vida como cayó como casto también bueno en ese tipo de cosas que se veían antes de donde la mujer que se casaba con alguien yo me casé con ella pues también hasta yo también y el amor una cosa así como 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 de una aún esté como una novela y muy orgulloso muy orgulloso sobre todo por su apellido un apellido extraordinario extraordinario no voy a decir tampoco y fíjense nada más la la portada que ustedes han observado en este capítulo 9 ella ella se parece parece la mamá de mis hijas se parece de ella ya tenía 18 años yo tenía 22 la verdad que yo estoy diciendo y nunca me había yo digamos digamos como enamorado con una mayor edad a los 22 años bueno yo era así romántico y todo eso ella me apareció como les dije la conocí en la universidad de autónoma de puebla está ahí porque ella también entró a estudiar esa universidad como sea y ahí es donde yo la conocí si yo no le he conocido ahí en puebla en la universidad de puebla no me ha pasado nada ya porque yo yo tenía una mentalidad diferente no yo empecé a estudiar empecé a estudiar empecé a estudiar en la universidad de puebla la universidad de la administración de empresas y cosas esas pero yo me enamoré ayer lo que la conocí y y me me pues realmente me produjo toda esta capacidad poética que lo siento muy orgulloso y con mucho orgullo y luego con mucha sinceridad para ella aunque se se moleste no le gusta el del pasado por muchas razones de acuerdo reales reales para que me conozcan más soy honesto como poeta para que diga de a qué mujer fui capaz de desarrollar toda esta poesía es a ella precisamente a la mamá de mis hijas de acuerdo tres hijas para que no diga que cinco de uno nada más uno no fueron tres hijas con mucho orgullo bueno entonces mire ustedes se ven es esta es una una puede que es el lo que yo les decía sobre el outlander es una es una poesía este es una serie de televisión de acuerdo este ella este es ella precisamente se llama este se llama creo que ahora que hay que yo no hay que una base su nombre personal de ella se enamora de sam hughan ok ella ella en su personalidad en cuando inicia este outlander esta serie de televisión ella se llamaba clare elisabeth buchamp y si estaba casada con lo brandon fraser en ese entonces ustedes lo ven todavía no sé si cuánto va a durar en este netflix pero bueno a mí soy muy muy orgulloso porque esta esta señora usted ven que qué bonita estaba ella especialmente es de personal de libra muy muy capaz y todo y el otro muchacho el que está ahí es este sam houter precisamente es escocese por cierto y muy buena actuación y un amor que si ellos se manifiestan que a mí me interesó mucho y por eso les hice algunas 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 poesías a esta chica pero bueno todo esto les repito es una elección es una serie de televisión que se llama outlander británica y estadounidense de presentar a histórico básicamente basada en una saga de novelas homónicas de una artista de una actriz más bien de una de una escritora que se llamaba que se llama diana gavaldon yo lo les la veo es una historia escocesa enormemente y le llaman dos veces dos veces que me lo he hecho y sigo disfrutando no una una y otra o sea que yo no va a ver pero entonces esta es la que están viendo y van a pasar en algunas otras este portadas porque me siento muy muy orgulloso definitivamente voy a empezar las las este las poesías que le hice a la mamá de mis hijas y me siento muy orgulloso de acuerdo les recuerdo yo tenía 22 años y a esta chica que yo conocí en la en la guap en la universidad de puebla tenía 18 años tan fácil como eso no no voy a decir su nombre porque 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 no pongo su nombre a la nada porque además de ella tampoco le no le interesa y yo le respeto mucho porque es nomás de mis hijas por supuesto empecé con esta con esta poesía se llama don doncella de acuerdo de acuerdo dicen de todo lo que vale en esta vida jamás he conocido algo grandioso ni nada que lo palmen parte más hermoso de ideales tan preferidos que yo pida por siempre había pensado en la doncella que hambriera el corazón de un solitario supiera con el ama al campanario gritando con amor aquí está ella tuviera grandes ojos cristalinos un porte de bellísima princesa dulcísimo dulcísima sonrisa que embeleza con alba de valores diamantinos me encuentro me encuentro contra celulistas dulce de extrañeza pasmosa semejanza en mis ideales que brota primorosa en manantiales regando en ocasiones su tristeza un miedo que me encarna entre mis sienes pensando que aún sin duda es realidad que siendo lo más grande en la equidad destroza el sentimiento de mis jardines las flores las flores son tan bellas que me embargan formado entre entre mi visa bello surjo y ahora más que nada siempre busco sus flores que las venas llevarlo llorando espera que algún día vaya amando al ser y al corazón que ella guarda sí el tiempo el tiempo con testicia ya me llama pues fuerzas ya me faltan en el momento dejándome discurrir en un lamento que encierra con más fuerza el sentimiento bueno así termina esta poesía yo les digo 1968 es cuando yo conocí a esta mujer que es la que yo que me enamoré nunca me había yo enamorado sin mi vida además muy elegante muy bella y todo por su por su capacidad este este es su signo tampoco lo voy a decir tan fácil como eso tan fácil como eso pues 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 y si es más pues piscis no no piscis fue bien es otra bueno también me voy a voy a acordar de cuál era su su capacidad este es de su bueno me voy a acordar bueno este es el primer de 1968 el siguiente la siguiente este poesía es este esperanza de tu amor fueron tus ojos los que al mirarme pusieron en mi alma lo que era de lazo ya no borres ya no borres en mi mente el deseo de amarte que son locura me lo has forjado en tu sonrisa el fiel retrato de tus encantos encantos dulces que me fascinan que me adormecen deja a la pose que marchemos juntos dejar que en el inmenso mar las olas del amor no cesen o sea dejar que en el inmenso mar las olas del amor no cesen ok también de 1968 por supuesto vamos por ahí la siguiente poesía se llama relato ahí voy de uno tras de otro porque yo mucho así yo me estaba yo con la el ánimo de poeta de poeta lo que yo aguante no se llama relato si supieras ángel de mi alma como mi amor te extraña tal vez al verte mañana vendría hacia mí la calma si a tus besos que tanto añoro he tenido que renunciar por dios o porque te adoro no puedo dejar de amar no sé si el temor me llena de angustia y de la cruel dolor quisiera verte mañana aunque morirme pudiese hoy no te extrañes vida mía si en mi locura de amarte quiero en el cielo besarte cierto tal vez ok tal vez pueda tal vez no tan loco estoy por ti que no pienso en nada más mi vida tan solo vive porque en tus labios en tus latidos voy no es verso lo que te escribo es que sin ti me siento solo no me digas que no te quiero porque hacerlo es un robo no porque de mi existencia dime qué puedo hacer en ocasiones mi impotencia es tan grande que me espanta el no poder ya postrarte las riquezas de una reina esmeralda y zafiros para adornarte tan bella veinte mil de aquellas rosas para que en ellas confundida queda de ti aquellas cosas perdóname si soy tan cierto es que no tengo remedio te quiero tanto te quiero que sin ti por dios me muero en 1968 también casi todos fueron en 1968 fue cuando yo la conocí a ella así como eso luego el día llegará es el siguiente la siguiente poesía para ella precisamente alejado el día en que te entregue vida mi ser más entero que le dé cabida a tu amor sonriete que tanto me alegra que endulza mi mente en mi noche negra la noche que es triste me viende el recuerdo en que me partiste en que tú partirse y bien ya me acuerdo sufría dejarte me sentí dolido cuando tú lloraste me sentí perdido sí fueron fueron los momentos que quise adorarte me hacieron te lamentos gravitando ya darte lo que no tendré ni había superado en la lejanía del cielo nublado todos mis valores e insuficiencias aquellos dolores y mis experiencias todos se lo entrego a tu ser que adoro y quiero siempre ruego a quien siempre imploro aunque pasen los días aunque pasen los años sea lo que ansías lo que nos amamos logrando en el tiempo que nos dio el querernos vivirlo por siempre aunque llueven truenos exactamente uno muy chiquitito un poesia un poema que me de pronto se me surgió decía alguien como tú y yo le dije así porque si al besarte me rechazas si veo en tu mirada las tenazas del hierro encurrojecido y tenebroso que hicieron de mi vida lo escabroso de acuerdo otra poesía que surgió por ahí en 1968 se llamó Es Mejor el amor lo he conocido cuando llegaste y no sé pues me siento muy dolido aunque ya te lo expresé es tan duro en ocasiones tener que pensar en penas las penas que son canciones tan tristes y por decenas no yo me siento enamorado pues te adoro y no te olvido aunque a veces he dudado siempre digo te he sentido me imagino es doloroso el sentir al ser querido tan no sé tan lejano tan lejano y aporoso y pensar que se ha perdido el amor no es otra cosa es ser feliz o desdichado si es la novia o es la esposa es mejor no haber amado y surge por ahí otra poesía que se llama The Flor la misma para ella para mi amor existente no me han imaginado era un amor que estaba ahí impaciente fuerte entusiasta y que me invadía de amor total y completo para esa mujer una mujer que después me iba a dar tres hijas yo no supe no supe ni eso para olvídense esta era ella ella que me me alombró me enamoró y se me entregó a mí esta esta poesía se llama The Flor también en 1968 todas son de 1968 soy sincero con ustedes se llama The Flor y son verdaderas no son inventadas por ahí es para una mujer auténtica The Flor una noche tan tan espesa es tan larga y disquiciante que hasta en sueños veo tristeza desprendedor alucinante de una rosa deshojada que al partir dejó mi llanto rebojando la enramada de mis brazos como encanto del jardín de la esperanza de lo grande mis ideales en gran hueco es la enseñanza del amor a mis rosales tú eres flor eres jardín eres todo para mí es tu amor el gran mastín que me sostiene al fin este flor así se dio flor entonces en otra época en algún momento todos los días hasta el siguiente día o el a los dos días cuando me llegaba su su este digamos su premura su dulzura porque no estaba a mi lado o sea lo digo sinceramente se tuvo que ir por fin por mí un año un año pero se fue tuvo que ir así porque así fue y la seguía yo amando entonces de pronto llegaba otra poesía se llamó te pido viento ¿de acuerdo? te pido viento si puedes tú verla me la cuidas que no la maltrate aquello que es malo le das mis recuerdos le das mis amores y llevas estas flores de bellos colores le dices le dices que pronto besaré sus manos que si bien ahora tan solo estamos muy pronto y sin prisa mi amor le daré y por siempre y tanto la idolatré no olvides no olvides decirle que sigo regando el sitio que es de ella y sigo esperando del jardín sin flores sin nada que valga que la llave viva ni sin ella se apaga dile dile que la quiero que la adoro tanto que su esfinge crece como fiel encanto que me da las fuerzas que me da su amor que siempre me apresa dándome calor y terminó esta poesía y de pronto surgió otra de esa imagen dentro de mi corazón decía lejanía lejanía es un algo que me mata por no tenerlo tan cerca el no amar que me ataca y si me adora te peca tan frágil es este y tan sincero que tanto yo quisiera lo expresarte pues solo a ti es lo que quiero y vivir sin ti no es adorarte yo solo doy de mi amor lo que expreso lo aceptas te bendigo con mi risa mi ser que es el amor y solo eso es tuyo todo es tuyo sin prisa no dejes no dejes no dejes que lo nuestro sea truncado no dejes que me llene de tristeza tan solo digo te he adorado solo por eso y solo por eso mi amor ya reza ok ese fue en 1969 ok ya era en 1969 y surgió otra poesía otro poema se llama el cristal de la esperanza ok el cristal de la esperanza el volverte a recordar es muy grande la tardanza de poderte a ti adorar ok si supieras que mis ojos solo estrellas contemplaron miles de diosas me alabaron sin querellas sin enojos deja niña con dulzura que mi amor te dé por siempre ya que tu alma que es tan pura me adormece me enloquece si tu me pides si me pides tu que rece y que muera con locura déjame amor que ahora empiece enfermar por ti sin pura ahí terminaba esa poesía de 1989 y entonces en otro día en dos días más o tres días más surgió otra poesía poema en el silencio y en mi cercanía y en mi silencio también lo hacía yo no había nadie conmigo mismo nada más se llama en la nueva poesía decía tu esclavo así le puse tu esclavo eres mi musa adorada y de mi esclavo has hecho porque has sido tan amada por mi corazón deshecho si el sol pierde su luz porque es tan fuerte la extrañeza es mi esperanza la cruz y tu valor mi tristeza de no tenerlo tan mío como lo siento en mi pecho cifra de mi mente un hastío tan solitario tan estrecho solo pensar en el viento que en su mentista adorada vuelca en mi amor un aliento como canción esperada sí una canción de tus manos de tu mirar a la luna de pensamientos tan sanos de las estrellas alguna postro mi amor en el viento que en tu dulce respirar me da tu cariño y sentimiento dando a mi vida de verdad en serio y ahí terminaba esta poesía pero me surgía otra poesía otro poema en el silencio cuando yo estaba entonces le dije ¿cómo lo voy a poner? ¿cómo le voy a poner? ojos tus ojos entonces le dije así luz de capullo tus ojos son que de esmeralda brilla mi vida son la belleza de una canción que entre mis notas entre sus notas mi ser se anila es de valor y explicación que tienen estas tranquilas tus alegrías lloran tristezas que a mí provienen de las posadas de las pasadas horas sin pías llenan amores que no existen mata dolores que me aquejaban dios es tan grave tan grande pues bien nacieron para mis ojos que le esperaban son como rayos son como rayos entre sombreados parques en lutos que van llorando riscos profundos ensangrentados que se lamentan y van cantando ángel ángel del cielo ángel del cielo lleva mi lira dale recuerdos de este sentido dile que vive en mi amor cual pena que por por su ser mi ser respira respira y llega este cariño a convertirse en algo que jamás podrá borrarse y quiere y quiere bien unirse en mis latidos que nuestro gran amor nos nos tiene unidos y nada nada de martirios ni tristezas me tienes sin reservas ni extrañezas bien sabes que sin ti mi vida vaga en sombras como en luz que así se apaga cierto tan solo te pedí tan solo te pedí que a mí me amaras y tanto como adoro yo a tu ser lo tengo y en mi vida no hay espera de nada pues mi amor más va a crecer y en 1969 ¿de acuerdo? y de pronto surge otro poema otra poesía nueva en mi amor porque estaba yo enamorado totalmente flajo ojeroso cansado y sin agonías yo creo yo creo muy flaco esta poesía se llamó como tú ella estaba lejos de mí porque había tenido un viaje y yo yo la presencia junto a mí pero respeté su legamía porque así fue ni modo y lo acepté y mi sentimiento no no se apagó totalmente esta se llamó como tú como pétalo como pétalo que cae de una rosa seca del dolor que de su sabia deja es el rollar de una lágrima que ataca al corazón que por ti se queja como el cantar del viento que entre sus ojos lleva de alcanzar al cielo en sus bajas notas es el soplo a mi vida le da el besar tu amor de mis grandes metas ok como el vibrar del río el caer de una cascada de quietud brillante en su caudal rabioso es el recuerdo que tengo Dios amadas del amor que nos funciona infinitoso como el nacer del alba en sus enormes rayos con el gris escalata de las sombras tantas nace el sentir hermoso de valores bellos y un gritar te extraño pues me faltas como tener un corazón y no sentirlo como el viviendo sin tenerte yo sentido son deseos de mi amor por ti vivirlo o matarlo sin sin en ti no haya sido en 1969 todavía en 1969 amor te quiero así así llamada ¿no? este poema amor te quiero que sutil es la esperanza es preciada la quietud de la vida que descansa en tu amor de gran virtud dime amor si valgo tanto pues sin ti me siento nada pues soy soy y no me espanto ya que adoro a mi amada yo no sé si me siento triste si quisiera tener tus manos tener tus manos hacia tu frente solo sé que nos amamos como quisiera expresarte tanto de lo mucho que te quiero que me parezca es un un gran encanto para mi vida en un siglo entero de los matices más primorosos del esprendor más adorado que cobijando está en mis brazos es el fiel amor lo más para mi preciado recuerdo este fue 1968 si un año antes yo creo que si pero bueno llegó el 69 entonces renace mi inspiración poética se llamó recuerdos ok y dice esto vuelve a llenar el recuerdo de lágrimas mis ojos tristes dejando de estar yo acuerdo al recordar que partiste más no pierdo la fe en tu amor que me alienta y no me deja pues sólo el tuyo el tuyo le da color al alma mía que desde el tiempo queja no quiero no quiero por nada por nada perderte sin ti quiero llorar hasta matarme mi gran ideal es sólo tenerte para mi vida hasta el final idolatrarte y deja deja que el destino os llegue mas nunca me abandones reina para así no morir hasta que entregue a tu amor que a mi amor este lo llena lo llene en 1969 ahí lo voy a detener en el minuto 30 porque porque el que 3 es el número bíblico y para mí es muy muy perfecto y esta 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 portada es muy buena muy linda porque esta 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 mujer la que hay triona a mí me ilusionó mucho de acuerdo y el amor entre ellos fue impresionante no se la pierdan si ustedes son enamorados no se pierdan esta 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 portada de amor en esta en Outlander veanla y van a aprender como una pareja son capaces de amar y y un amor profundo y clásico y profundo y lleno de temor y de pasión y lo que sea pero es amor es amor verdadero claro es una novela pero bueno de todas maneras es un amor perfecto y a mí a mí me me cruzó eso esto fue no fue no fue mentira ni yo me lo inventé yo no lo cogí lo cogí aquí de Outlander verdad con Caetorna no jamás jamás ellos me dijeron si es cierto lo que ustedes vivieron también lo viví diferente de diferente forma lo viví igual esa autenticidad de clímax de amor de entrega de pasión de de todo lo que ustedes se pueden imaginar a mí me me correspondió y lo tuve bueno por lo pronto ok nos vemos en la próxima vez que disfruten totalmente no solamente mi poesía sino disfruten Outlander ojalá que la vean para que vean que yo no estoy mintiendo sobre todo las próximas posteas que estén muy bien les desee eso es lo mejor de la vida